La guerra de los sexos La guerra de los sexos Bueno, bueno, señores, América Llegó la hora de jugar las últimas llaves de esta batalla Así es, señor autoridad, ¿cómo va la batalla hasta el momento? Hasta el momento, los hombres acumulan tres llaves Y las mujeres acumulan cinco llaves En esta gincana se juegan las dos últimas llaves Así es, bueno, podemos Ah, bueno Tres, cuatro Ustedes tienen cinco Depende de la habilidad de ustedes, pueden ir con cinco llaves al juego final O, o sea, podemos ir empatados O vamos nosotros con siete y ustedes con tres Por Dios, chica, ¿pero dónde saca ella eso? Te dije, te dije Mira cómo estás ya sentada, rendida, entregada Estoy sentada porque me siento tranquila Está tranquila Y estoy tranquila con mi equipo Y otra cosa, tú estás todo el tiempo siempre alborotado porque tu equipo te inquieta, te preocupa Por Dios, chica Guerra de los sexos ¿Quién chupa la sangre era? Colmillos No, no, no Este El que anima la fiesta es el payaso Pero si lo es tres Sí, es solo uno Es solo uno ¿Eh, payasos? No, son dos Es el payaso No, son dos payasos No, son dos payasos No, son dos payasos Es particular Es particular Por favor, chicos, hijo uno La novela de ella se llama Como la canción Cuando uno come Cuando uno come algo La novela de ella se llama Es como la canción La escoba es... Es la escuela. Es femenina. Eso, dale. Ajá. La pienta que rió a la piedra. El Cristo del Corcovado. No, no, no. Pásala, pásala, pásala. Existió en la prehistoria. En la prehistoria, muy grande. En el Parque Gráfico. En la prehistoria. En la prehistoria. Dinosaurio. Dijo dinosaurio. Cállate este medio. Dijo dinosaurio. No fue bien, no fue bien. Fuera. Las tengo dominadas, las tengo dominadas. ¿Cuál? Traté de soplarles, traté de soplarles, pero no me escuchan, no me escuchan. Oiga, autoridad. Quiero denunciar algo. El señor Winston Vallenilla le habla en... No, eso no se llama hablar. Le grita a mi equipo en el oído. Es cierto, es cierto. Entonces, le quiero decir una cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una calumnia. Es una calumnia. Tratando de ayudarla, tratando de ayudarla, porque ella a veces no escucha. Sí, sí. Es la última vez que te lo permito, Winston. Arriba. Chicas, es hora de desearle a los chicos... Malas suertes. Guerra de los sexos. Echarse al hombro, te echarás algo al hombro. Bacalao. Bacalao. ¿Qué es esto? Correcto. Fernando, necesito unos lentes. Ok. Cuando uno muera en estos aparatos, ¿cómo se llama eso? Para pentes. Ajá. ¿Cuántos? 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 Para pentes. Correcto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Cuando uno hace... Cuando uno hace, ¿cómo se llama eso? Disparar. 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 La flecha. Lanzar. Lanzar. Sinal blanco. Correcto. Luis, ¿qué lo dice? No, no, no. No, no, no. No, 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 sí. Dime. Una señora mayor. Señora muy vieja. La vieja que está aquí ahorita. La vieja es chismosa. Correcto. Bacal menos. Mira, ¿cuándo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, pierna. Ah, ¿y cómo está? No son duras, no son duras. No son duras, lo contrario. Pierna, eso, 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 eso. Eso. Eh, la comiquita. La comiquita. La comiquita. Un ave, un ave. Un ave, un ave. Un ave. Un ave. Un ave. Cuando, cuando alguien es en medio de Cali, de Cali, de Cali. Es de Cali. Un ave. Un ave. De Cali. Es de Cali. ¡Eso es! O llama. ¡Ah! Si le grito vamos a hablar. Yo también quiero gritar. No me estés de besante. Bien, chino. ¡Bien, chino! ¡Bien, chino! ¡Bien, chino! ¡Bien, chino! ¡Bien, chino! ¡Tramposos! ¡Escrevible! ¡Trampa atrás! ¡No, corriga! ¡Esto es como jugar solo! ¡Esto es como jugar solo! ¡Esto es como jugar solo! ¡Demasiado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Oye! El resultado final es el siguiente. A ver... Las mujeres consiguieron tres aciertos. ¡Ahhh! ¡Tres o tres de creer! Pero los hombres lograron seis aciertos y se llevan las dos llaves. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Qué es eso?! ¡Aparte a mí! 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 ¡Aparte, a mí! ¡Aparte a mí! ¡Aparte a mí! ¡Ya!